Seguimos pues en el trabajo de la plancha del Museo Paco Arte de Sinoé, hoy 25 de julio de 2023. Allá en el fondo del cementerio de San José de Sinoé. Vamos a verlo, ahorita de arriba hacia abajo, ahorita de abajo hacia arriba, la obra del Museo Paco Arte de Sinoé. Entre el viernes y el sábado se va fundiendo la plancha del Museo Paco Arte de Sinoé, gracias a ustedes, el equipo del Museo Paco Arte de Sinoé, es un avance inmenso el que se tiene de esta obra, que si no hubiera sido por ustedes, realmente no se había podido hacer. Estamos desde el tercer piso del Museo Paco Arte de Sinoé, mostrando las obras que se vienen haciendo, se vienen ejecutando acá en la montaña mágica de Sinoé, con amenaza de lluvia para las próximas obras.